siempre he dicho que el arte es algo que expresa una parte muy profunda de nosotros miles y millones de sentimientos interpretados de diferentes formas que nos pueden transmitir alegría tristeza o desesperación artistas muy reconocidos y unos que otros no tanto pero que tienen talentos increíbles a mí me apasiona dibujar y ya se los he dicho muchas veces y busco nuevos artistas para conocer pero siempre encuentro cosas que simplemente son muy asombrosas ya les había hablado sobre unos artistas que eran asesinos en serie y otros con problemas mentales te dejo abajo el enlace por si no lo has visto igual hago un speed painting y esta vez hablaremos de un personaje nuevo y sin duda espeluznante me refiero al artista antropófago de venezuela su nombre es luz alfredo gonzález hernández quien es originario de yaritagua venezuela según las autoridades al momento de su captura había asesinado y devorado el cuerpo de un hombre y luego con la sangre y cenizas pintó varios lienzos quienes lo conocían quedaron impresionados al momento de su captura por asesino caníbal y pintor no podían creer lo que veían sus ojos al verlo en ese desenlace según ellos él vivía con su esposa e hijos en la capital de peña sin problema alguno e incluso dicen que aparece en pantalla en un programa infantil sabatino de bennevisión junto a su hijastra llamado mini estrellas pero a pesar de lo anterior sus conocidos sabían que no estaba del todo bien pese a su duro pasado pues tras la muerte de su padre y uno de sus hermanos perdió su sanidad mental según cuentan su padre murió al aventarse del techo de su casa y su hermano se quitó la vida ahorcándose aunque a de eso vive una vida tranquila al lado de sus familiares y amigos cercanos razón por la cual el asombro de todos al aparecer su cara como detenido por cometer el acto tan terrible y enfermo por el que se le acusa la última vez que fue visto por sus conocidos fue como un indigente en la central de pasajeros y en la avenida vargas cerca del banco venezuela su captura sucedió en una finca de barlovento a dos horas de caracas tras su aprehensión luis alfredo confirmó haber descuartizado para posteriormente devorar gran parte del cuerpo del dueño de la finca el cual fue identificado como lisandro rosales garcía pero la confesión de luis alfredo es aún más extraña según luis alfredo el dueño de la finca lo había contratado para darle muerte ser devorado por él y posteriormente con su sangre y cenizas pintó varios lienzos en el lugar de su captura fueron encontrados restos humanos y documentos con identidades de distintas personas las cuales fueron llevadas para analizar y determinar si se trataban de personas que habían sido reportadas como desaparecidas ya que se tenía el conocimiento que varias personas habían desaparecido en esa zona alertando a los policías que al investigar el lugar en busca de dichas personas dieron con la finca donde se encontraba luis alfredo este sujeto se encontraba solo en la finca pero lo que alertó a los policías de verdad fue que dentro de unas extrañas cenizas se encontraban rastros de piel la cual determinaron que se trataba de piel humana y un dato para volver un poco más enfermo y brutal los actos de luis alfredo es que según aderezaba los restos que devoraba con jugo de naranja sin duda alguna todo un manjar para él después de estos primeros datos las investigaciones empezaron a ver la historia y credibilidad de este sujeto y descubrieron algo tan aterrador como lo anterior mencionado el cuerpo de investigaciones c y cp encontraron un contenedor abandonado donde aseguran tener evidencias que luis alfredo había vivido en ese lugar y no solamente eso habían restos de un caballo y también pinturas donde el color rojo predominaba muy similares a las de la finca donde fue capturado por lo que llegaron a la conclusión que había consumido carne de un caballo y había hecho artesanías con su piel y utilizado su sangre para pintar algo muy muy enfermo y no solamente eso unos días después de su arresto se descubrió que la víctima lisandro rosales garcía mantenía relaciones amorosas con luis alfredo esto lo supieron por los testimonios de los pobladores que viven en esa dirección ya que lisandro llevaba dos meses desaparecido por lo que los mismos pobladores reportaron su ausencia y se empezó la investigación después del fuerte interrogatorio que le hicieron a luis alfredo confesó que asesinó a su pareja apuñalándolo muchas veces devoró gran parte de su carne y los restos los enterró en el patio en la zona del arresto las autoridades encontraron seis cuerpos y descartaron que pudieran vincularse al narcotráfico y otras prácticas de sacrificios por sectas también luis alfredo confesó que mató alrededor de 10 personas y tuvieron el mismo destino que lisandro rosales ser devorados todo eso en un periodo de dos años y eso fue comprobado porque los agentes encontraron tres cabezas humanas manos pies y recipientes que contenían carne y órganos su arresto fue el pasado 5 de abril de 2018 y aún se siguen con las investigaciones sobre otros actos caníbales que pudo haber realizado para poder fijar un juicio y su sentencia es un caso que nos obliga a pensar que una vida normal puede tomar un giro brusco e inesperado y convertir a una persona de bien en un verdadero monstruo que ni la ficción se puede imaginar espero me regalen su sangriento like y déjenme recordarles que este speedpainting lo hice para ustedes y así como los anteriores estaré realizando muchos más solamente que tardo un poco más en terminarlos encontrarles una historia que valga la pena pero espero y sea de su agrado no olviden compartirlo con sus amigos o conocidos y le incomoden un poco el día con esta escalofriante historia y también suscríbete ya que cada lunes estaré subiendo algo para contarles esto es una colaboración con mi amigo putrid carcas y te dejo en la descripción la dirección de su página de facebook para que vea su parte muy enfermo hasta la próxima te invito a seguir mi página de facebook en explainexpecimens en el que comparto mi pasión por el dibujo y la pintura junto con algo de animación para darle vida a mis pequeños especímenes de igual manera si tienes una banda de dead metal o brutal death o conoces alguien que la tenga y requiera de algún servicio de arte extremo y grotesco como el que estás viendo puedes contactarme vía inbox para poder hablar sobre tu proyecto también por aquí estaré compartiendo contenido sobre el canal y un objeto stream de algún videojuego para pasarla bien un rato